A escasos seis meses de fundación, ARENA obtiene su primer triunfo y el mayor Roberto de Abuizón es electo presidente de la Asamblea Constituyente, donde tiene la histórica misión de dirigir la creación de la nueva constitución política y la de contribuir. A la patria de España, don, si yo leo, yo, 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 yo hola, yo, 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 yo. ¡Patrián, limbo, primo, no! ¡Patrián, limbo, primo, no! Tenemos que cumplir una misión que es de todos nosotros, hombres y mujeres, y esa misión es dejar un mundo mejor. Tenemos que dejar un mundo mejor para todos estos hipotes, que estos hipotes puedan crecer y desarrollarse en libertad, Que jamás nos vayan a decir estos bichos Tata te ahuebaste y me dejaste en un país esclavo Que nunca nos vayan a decir eso Dejémoslos en un país libre Que puedan crecer en libertad Hermanos todos La bandera del nacionalismo Que levantamos los areneros El verdadero pueblo salvadoreño Ese nacionalismo es el amor que sentimos Por nuestra tierra Ese amor que sentimos por esta tierra Que nos vio nacer como hombres libres Y que el anhelo más grande Cuando Dios nos llame Es como hombres libres Ser enterrados en nuestra tierra No tener que andar saliendo de nuestras fronteras A buscar trabajo O a morir en otras partes En otras latitudes Porque aquí en nuestra tierra No nos supieron acoger como he tebido Mayor de Aguizón ya lo has demostrado Quieres a tu pueblo con gran corazón Serás nuestro líder Todos te queremos Será positiva nuestra decisión Yo ya me despido Mi pueblo querido Con este corrido de un hombre de honor Muy salvadoreño y de mucho coraje Gran representante de nuestra nación También la gran representante de nuestra nación Y de los44